¿Te imaginas trabajar solo unas pocas horas a la semana? Te levantas, haces un par de cositas y en un pispas ya cumples con tu jornada laboral y recibes a cambio un ingreso suficiente para cubrir tus necesidades y las de tu familia. No, no te asustes. No voy a tratar de convencerte para que seas tu propio jefe y vendas Herbalife. En realidad, ideas sobre jornadas laborales más cortas tienen mucho tiempo circulando. Ah, y fueron propuestas por mentes brillantes y no por gente que ha sido engañada para meter nuevos incautos en una elaborada estafa piramidal. En este capítulo, por cierto, tenemos un invitado muy especial hacia el final del video con quien tuvimos la oportunidad de compartir un par de días en México. Se trata del hobbit de la revista Migala, quien nos dará una interesante visión sobre cómo podría organizarse una sociedad más justa en este y en otros temas. En 1931, el economista John Maynard Keynes vaticinaba que hoy en día trabajaríamos apenas 15 horas a la semana. ¡Ah, ok! Y yo que pensaba que eso era lo que tenía que trabajar a diario para considerarme una persona con una ética laboral respetable. Gracias, señor Keynes, por mostrarme mi error. En su ensayo, Posibilidades económicas para nuestros nietos, el economista proponía que a medida que creciera la economía gracias al desarrollo tecnológico, finalmente podríamos vivir en sociedades en las que los seres humanos no tuvieran que partirse el lomo para conseguir su sustento. O sea, al ser cada vez más eficientes trabajando menos horas, produciríamos suficiente para todos y finalmente nos entregaríamos al sexo, a las drogas y el rock and roll. O a cursos para hacer origami, la verdad. No dejo instrucciones muy específicas sobre lo que podríamos hacer con tanto tiempo libre. Una idea similar la tuvo el filósofo Bertrand Russell, quien también por esa época abogaba por una jornada laboral de 4 horas diarias. En su ensayo, Elogio a la ociosidad, explicaba algo parecido a lo dicho por Keynes. Si ya éramos capaces de cubrir nuestras necesidades básicas gracias al desarrollo tecnológico, ¿por qué no reducir la jornada laboral, permitiendo así ofrecer pleno empleo y produciendo justo lo necesario para vivir? Esto, decía el filósofo, permitiría a las personas dedicar más tiempo al ocio. Pero no al ocio como lo coinciden los puritanos, que según ellos es la fuente de todo vicio. El ocio como un medio para la realización personal, para dedicarnos a nuestros verdaderos intereses y pasiones. Un ocio más activo que pasivo. Entiéndase por pasivo, pegarse un maratón de Netflix. Y por activo, pintar, cultivar un jardín, tejer, etc. Lamentablemente, son ya casi 100 años y no estamos ni remotamente cerca de trabajar 4 o 3 horas al día. Es verdad que desde la época de Keynes y Russell se han hecho algunos progresos en todo el mundo. Incluso algunos osados se atreven a proponer una semana laboral de 4 días y no de 5. Eso sí, trabajando más o menos la misma cantidad de horas. Sin embargo, la triste realidad es que cada día vemos más noticias que nos hacen pensar que la explotación laboral avanza como una apisonadora alrededor del mundo, amenazando los logros que los trabajadores consiguieron a lo largo del siglo pasado. ¿Pero por qué pienso así? Mmm, veamos las últimas noticias como las protagonizadas por Elon Musk. El polémico multimillonario compró Twitter y, para hacer la historia corta, despidió a buena parte de la plantilla y luego amenazó a los que quedaban con sangre, sudor y lágrimas o desempleo. ¿Y qué pasó entonces? Pues que varios abandonaron el barco ante la perspectiva de trabajar en una plantación algodonera del siglo XIX en Carolina del Sur. Pero muchos de los que se quedaron en el barco fueron los que no tenían otra opción. Los inmigrantes con visas de trabajo que no quieren ni en chiste regresar a su país. Pues sí, ¿quién lo creería? Hay lugares en el mundo peores que Twitterland. Ya desde hace años Musk es conocido por su rígida ética laboral. Ya sabemos que en otros asuntos éticos igual y es un poquitín más relajado. En el año 2018 aseguró que normalmente trabaja unas 80 horas semanales y que no conocía a nadie que hubiese cambiado el mundo en una jornada laboral de 40 horas. En una entrevista reciente en The Financial Times decía con ojitos brillosos que en China sí que hay gente comprometida con la producción y que es común ver trabajadores en jornadas maratónicas hasta las 3 de la mañana durmiendo en la oficina y todo. Por cierto, lo de los ojitos brillosos me lo inventé. Pero sí se nota en sus respuestas que siente verdadero placer al pensar en chinos que trabajan hasta que les sangran los ojos y les salen llagas en el trasero de tanto estar sentados. Mientras tanto, dice Musk en esa entrevista, en Estados Unidos la gente evitaba ir al trabajo. Lo decía en referencia a las luchas de muchos trabajadores por continuar trabajando desde casa a pesar de haberse levantado los confinamientos de la pandemia. Hace unas semanas hablamos en un capítulo que puedes ver aquí sobre cómo en China era muy común la jornada 996. O sea, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche 6 días a la semana. Lo cual está trayendo serios problemas a la salud de miles de trabajadores. Incluso el gobierno chino ha tenido que intervenir. Y el Tribunal Popular Supremo de China ha declarado ilegal la implementación de esta jornada por contrato. O sea, así estará la cosa, que al lado de Elon Musk, el gobierno chino es un patrono benévolo y permisivo. La obsesión por el trabajo y la productividad son muy comunes entre los amos de Silicon Valley como Musk, Jeff Bezos y compañía. En el caso de Bezos, su compañía Amazon ha sido blanco de críticas en varias ocasiones por el trato inhumano que reciben algunos de sus trabajadores. Las noticias de trabajadores de la compañía que hacían sus necesidades en botellas o bolsas para no perder tiempo yendo hasta el baño fueron escandalosas. En 2020, además, a causa de la alta demanda de productos y servicios que recibió la compañía por la pandemia, los trabajadores de Estados Unidos sufrieron hasta 24.000 lesiones, el doble que cualquier otro centro logístico de ese país. La solución de Amazon? Un polémico panfleto en el que daban algunos consejos a sus trabajadores de Oklahoma para tener una mejor salud. Todo esto camuflado bajo los típicos consejos ñoños que dan las empresas a su equipo. Come fruta, haz ejercicio, bebe agua, ya sabes, las típicas sugerencias a las que nadie hace caso. Pero este documento iba más allá y planteaba cosas como que los trabajadores eran atletas industriales que tendrían que caminar hasta 20 kilómetros al día y cargar 9 toneladas de peso transportando mercancías en los almacenes. Incluso sugerieron a los trabajadores comprar calzado cómodo, ligeramente más grande de lo necesario para que no fuera tan molesto cuando sus pies hinchados los estuvieran matando al final de la jornada laboral. Caray, si tan solo los esclavos negros hubiesen recibido un buen par de zapatos y uno que otro consejo sobre alimentación, es que se les habrían quitado las ganas de emanciparse. Por supuesto, te imaginarás que el documento fue muy criticado. Así que desde Amazon dijeron que había sido un error publicarlo y lo retiraron. Pero en Amazon estaban genuinamente preocupados por sus trabajadores, así que dieron un paso adelante. Fueron más allá de lo que ninguna otra empresa ha ido jamás. Así que instalaron estas cabinas de aquí. Baños portátiles en los almacenes para que los trabajadores no tengan que hacer pipí en botellas. Dices, ¡ja ja! ¡Qué poco observador eres, hijo querido! Estas son cabinas para meditar. ¿Ah? ¿Qué tal? El programa Amazon ha instalado estas cabinas para que los trabajadores de la empresa puedan desconectarse durante sus demandantes jornadas laborales. Solo tienen que entrar aquí, encender una pantalla y consultar videos donde se les sugiere una que otra práctica para relajarse y tener una vida más sana. Pero por favor, ¿cómo consienten a estos muchachones de Amazon? Los monjes budistas matarían por una de estas si se enteraran de que hay un camino más corto hacia el nirvana. Pero lo realmente perverso de todo esto es que todos, empleados y patrones, están sometiéndose a esas perversas prácticas laborales. O sea, no es como que los jefes están dándose la buena vida mientras explotan a sus trabajadores. Ya vimos que el propio Elon Musk asegura trabajar al menos el doble de lo normal. O eso dice él, porque la verdad es que pasa bastante tiempo tuiteando. Y otras de las grandes mentes de Silicon Valley llegan a tener jornadas laborales iguales y hasta peores que las de Musk. Marisa Mayer, quien fuera CEO de Yahoo, declaró que llegó a trabajar 130 horas a la semana en ciertos momentos de su carrera y explicó que era posible lograr esa pasmosa cifra si se planificaba estratégicamente cuándo bañarse, cuándo dormir y cuándo ir al baño. Ok, no sabía que se podía planificar estratégicamente no dormir, no comer y oler mal. Además, Mayer aseguró que al menos una vez a la semana trabajaba durante toda la noche. Incluso, declinó tomarse su permiso de maternidad cuando tuvo su primer hijo y trabajó con el recién nacido encima sus primeros seis meses de vida. Así pues, parece que la única forma de lograr cambiar el mundo, como dice Musk, es sacrificándolo todo por nuestro trabajo. Es la llamada Hostel Culture famosa en Estados Unidos. Una tendencia que lleva a la gente a hacer de sus metas profesionales el centro de su vida. Incluso las vacaciones, los descansos o las actividades de ocio están pensadas y programadas para poder ser más eficientes y rendir mejor en el ámbito laboral. Grandes gurúes como Gary Vaynerchuk, quien tiene un imperio empresarial y mediático, predican la idea de que toda nuestra vida tiene que centrarse en nuestra carrera, que alcanzar metas profesionales es la única vía hacia la plenitud. El ocio, por el mero placer del ocio, no está permitido. Pasar un día no haciendo nada es impensable. La idea de no tener nada que hacer es un pecado. Cada momento y cada instante deben emplearse en forma productiva. Estas ideas, por supuesto, no solo están erradas, sino que además son peligrosas. Esta creciente obsesión por el trabajo está trayendo serios problemas a la salud de miles de personas. Según la OMS y la OIT, cada año 750.000 personas mueren a causa de enfermedades relacionadas con largas horas de trabajo. Y por supuesto, no olvidemos los problemas mentales. Estrés, ansiedad, depresión. El filósofo coreano Byung-Chul Han habla de este tema en su ensayo La sociedad del cansancio. Para él, la depresión es una enfermedad que ejemplifica las consecuencias de una sociedad abocada al rendimiento laboral. Las exigencias son tan altas que al no poder cumplirlas, algunos simplemente dejan caer sus brazos, agotados y humillados al sentirse incapaces de subirse a la locomotora del progreso. Al igual que lo propuesto por Russell, el coreano asegura que la única manera de recuperar cierto equilibrio es dar espacio e importancia al ocio, e incluso a la inactividad. Para muchos puede que esto sea un tabú, pero realmente sí. Hay personas que sienten que otras formas de vida son no solo válidas, sino posibles. De este tema estuve hablando con El Hobbit hace un par de días en México. Fuimos a visitarlo a su casa, en unas remotas montañas al norte del país. Me hizo jurar que no diría dónde o si no me destruiría. En realidad estábamos en la Sierra Madre, en Monterrey, y coincidimos en las conferencias de Nimbus. En fin, que él y su partido político tienen algunas ideas sobre cómo organizar una sociedad en la que los que quieran bajarse de la poderosa locomotora capitalista puedan hacerlo sin morirse de hambre ni ser tratados como vagos y responsables. Entonces no todo el mundo quiere vivir igual. No todo el mundo quiere el mismo tipo de vida. Hay gente a la que le gusta mucho el juego capitalista y quiere sobresalir. Y hay gente que simplemente busca una vida pacífica y estar en equilibrio con su medio ambiente. Y no creo que una vida sea más digna que la otra. Creo que está bien que el ser humano tenga esa libertad de elección. Entonces, si algún día, si nuestros sueños más alocados del partido Migala se hacen realidad y tenemos el poder para facilitar la vida de los ciudadanos de México, tomando en cuenta que son muchísimos pueblos, en muchísimos territorios, en muchísimos, incluso ecosistemas completamente distintos, sí me gustaría dar esa capacidad de elección como áreas específicas de desarrollo económico y áreas específicas de cuidado natural. Entonces, en las áreas específicas de desarrollo económico es como que si te gusta el juego capitalista, si te gusta la meritocracia, si te gusta sobresalir, construir, producir, vamos a jugar al juego bien. Vamos a hacerlo un centro de innovación, vamos a hacerlo un centro de producción, un centro de economía y de negocios. Y ahí sí la vivienda va a ser cara, ahí sí va a haber muchos bienes de consumo, ahí sí va a haber todo lo que la sociedad capitalista te da. Pero si lo que tú quieres es una vida pacífica, una vida en equilibrio, una vida más en contacto con tus raíces naturales, entonces hay maneras de recuperar tierras que han sido devastadas por la agricultura, convertirlas en un espacio más de simbiosis entre el ser humano y la naturaleza y entonces podríamos recuperar muchísimas áreas naturales y al mismo tiempo darle vivienda a un montón de gente que igual no cabe o no quiere ser parte del sistema económico global. Cuando hablábamos de este tema me surgió una duda. ¿Qué pasará cuando los que trabajan empiecen a ver con malos ojos a los que no? O al menos a los que no trabajan en el estricto sentido capitalista. Le comenté al Hobbit que en países como España e Italia, los habitantes de las regiones más desarrolladas situadas al norte suelen ver a los habitantes del sur como más perezosos, entregados a la fiesta y a la siesta. Existen importantes roces sociales por esta razón, al punto que regiones muy industrializadas de ambos países como Cataluña y la Padana italiana han proclamado su necesidad de independizarse para dejar de mantener a la bola de lerdos a los que supuestamente mantienen con su trabajo duro. Es muy normal pensar como por qué voy a trabajar yo para que estos vivan gratis. No parece justo. Entonces a mí me parece que hay dos soluciones para ese dilema a corto y a largo plazo. A largo plazo es la educación, siempre es la educación. A largo plazo es la educación en temas como solidaridad, temas como el humanismo, decir como los fuertes sirven para proteger a los débiles, los trabajadores sirven para alimentar a los que igual no quieren trabajar tanto. A largo plazo es educar en la solidaridad. Y a corto plazo, si lo que la gente que está produciendo la riqueza está buscando, si lo que están buscando es un intercambio pragmático y justo, entonces ellos cuidan la economía y nosotros cuidamos la naturaleza. No hay economía sin naturaleza y no hay naturaleza sin economía. Es un intercambio justo. Unas personas se dedican a vivir en simbiosis y recuperar los espacios naturales, igual y no se dedican a trabajar para otras personas, se organizan en sociedades más igualitarias. Y por otro lado, las sociedades más industrializadas, más capitalistas, se dedicarían a crear la riqueza para financiar todos estos esfuerzos, en lo que transitamos a otro modelo. Si te gustó este video, no dejes de suscribirte si no lo has hecho aún y activar la campanita. Y déjanos tu comentario. ¿Crees que tenemos que darle más cabida al ocio en la modernidad? Quédate por más y hasta la próxima.